...pero se está votando en este momento, en general, orden del día 78 aprobado, es la reforma de la movilidad jubilatoria, finalmente... Que venía con media sanción de la Cámara de Diputados. Venía con media sanción, bueno, aprobada entonces la reforma, otro revés para el gobierno. Tiene varios puntos importantes esta reforma. Primero, un refuerzo más a la cuota que le llegó en abril, alrededor de 8 puntos más, la mínima equipara a un poquito más de la canasta básica total, o sea, pone la jubilación mínima por encima de la canasta de pobreza, además da un aumento adicional todos los marzos en cada año, y lo que hace es establecer un plazo, entre otras cosas, para que se paguen los juicios, las sentencias, en el caso de que jubilados o jubiladas hagan algún tipo de presentación judicial. Contémosle a la gente a esta hora, 16.45, los jubilados que están viendo del otro lado, en este cambio, de qué manera los va a beneficiar. ¿Cómo es esto? Justo tuve una conversación de eso con la producción y dije, no hagamos placa porque el presidente Javier Milley dijo que lo iba a vetar. Lo va a vetar. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo les puedo contar absolutamente todo lo que tiene esta reforma jubilatoria. Si puedo veta, lo veta. Pero claro, ¿qué sería? Lo que se aprobó y qué beneficio. Esto que te conté recién. Pero números es eso, 200 y 5 mil pesos. Todo esto que te conté recién, claro. Por ejemplo, la jubilación mínima estaba, por ejemplo, en 215.581, para dar los números precisos, pasaría a 317.704. Es decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, te hace que esta jubilación mínima con esta modificación, tenés que tener la jubilación mínima al igual a 1, casi el 10% más de la canasta básica total. Correcto. Entonces, como se aumentó la canasta básica, ahora va a quedar ese rol alto. Entonces, de alguna manera, queda también indexado al puesto Y el presidente, porque está bien lo que vos decís. El presidente amenazó, advirtió. En realidad lo hizo a través de un retweet a Javier Lanari. ¿Javier, no es el nombre? A Javier Lanari, lo manda Lanari a escribir un tuit. Él retuitea eso diciendo que... Si quieren, si les pido, va, unos minutos, qué moló el retweet que da el presidente, donde habla de vetar justamente y los maltrata a los senadores. Porque esto es ley. Esto se aprobó, lo aprobó el Senado. Pero cree que es un gasto innecesario, que no merecen los jubilados este dinero. Y bueno, si alrededor de más o menos el 30% del ajuste lo aportaron las jubilaciones y perdieron en términos reales alrededor de un 30%, 29,2% perdieron las jubilaciones en lo que va de la gestión de Javier Milei. ¿Por qué? Por las modificaciones a la fórmula jubilatoria. Y entonces, ¿qué es lo que había buscado diputados? Hacer una fórmula que mejore no solamente los porcentajes, sino que también garantice un piso mínimo. En esto se unieron radicales y peronistas, ¿no? Justamente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Aprobó y dio medida de sanción diputados? Pasó a Senado, lo acaban de aprobar, pero el presidente ya avisó que lo va a vetar. Pero atención, porque la aprobación del día de hoy, de hace minutos nada más, fue por las dos terceras partes. Superó el número, los dos tercios de la Cámara de Senadores. ¿Qué significa eso por reglamento del Congreso? Que en caso de veto presidencial, el Congreso puede insistir con la ley original y tiene un número muy importante para poder insistir con la ley que sale del Congreso. que recordemos, digo, educación cívica de primer año, ¿cómo nacen las leyes? ¿Pueden nacer por iniciativa del Poder Ejecutivo o pueden nacer por iniciativa de cualquiera de los representantes del pueblo? ¿Cómo fue el número ahí aprobado? Afirmativo es 49 y el número bajo, negativo, si... Ahora vemos bien, pero... ¿Me podés ampliar esa imagen? 20 negativos, 49, 20 fue. Bueno, son 72 el total. O sea, tres abstenciones ausentes. Es un número muy importante. Ausente, tres ausentes. Igual es sobre los representes que le puede permitir después al Congreso, en caso de veto, insistir con el proyecto de ley. 49, 20, está cambiando algo, la verdad. Bueno, lo que cambió es que perdieron el miedo muchos a votar junto con el kirchnerismo, que era lo que no venía pasando. Pasó en la Cámara de Diputados, con el decreto de necesidad y urgencia para los fondos reservados para inteligencia, y pasó ahora con las jubilaciones. Habrá que ver también qué pasa también con ese mismo decreto, con los fondos reservados, porque el Senado hoy también puede dar alguna noticia al respecto. Bueno, veremos, pero...